Muchachos, aquí el señor Tony Frisau, oye, pero... ¿Está sentado? Eso no puede ser Gladys Mewsing, ¿qué tú le hicieras eso ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, María Mewsing, como te oigo, como te oigo... Como el dedo gordo, como el dedo gordo. ¡Vente! 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 ¡Vamos allá! ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! La gente es bonita, no pide caliente, la gente es bonita. La gente es bonita, no pide caliente! Ya la gente lo pide caliente. Cuando salgo por la calle me dicen ti-ti-ti-titi, dito, dame a mí un chipito. Mira que yo no tengo dinero, yo no tengo casa ni sur Cada vez que me ven, me dicen, oye, ven Oye como, como dice, ven, gente de oriente La gente de oriente, la gente de oriente La gente de oriente, la gente de oriente La gente de oriente, la gente de oriente A la olea, a la olea, caballero Ha llegado el tremendo momento, el momento de la descarga Lo pide la gente, la gente de oriente Cuidao, caballero Le llamo la bala, la bala, la bala, la bala, la bala Oye, Tito, hace tiempo que yo no me vendo con tumbao A tremendo tumbao Pero, rumbero, si es que yo se lo digo a Manuel Y luego, Manuel, no me quiere sonar Suena, Manuel, cena, juega Chupa, 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 caballero Chupa, caballero Pero, caballero, óyeme Y decía que Manuel no se oía El bongo El bongo Ay, mamá El bongo Cuidao, papá El bongo 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 Cuaciti Pua Cuaciti Pua Cuaciti Pua Cuaciti Pua Cuaciti Pua Uuelo, caballero Yo lo digo, lo cuero Lo cuero, lo cuero Oye, ¿y a dónde está con el bol? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, caballero! ¡Qué chiste tú te ha dado! Cuando se creía que los cueros le picaban, ¡se quedaron pegados! Caballero, ¡la tu guille! ¿Qué guille tú estás hablando, buraco? Caballero, ¡la tu guille!